Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva entrega o a un vídeo nuevo de lo que voy a hacer. Lo primero que quiero es disculparme por llevar tantos días sin venir por aquí, pero es que he tenido bastante ajetreo en temas familiares y de índoles muy privadas que no os contaré aquí. Bueno, como ya veis, ha llegado la primavera, ha llegado ya lo que es, pues la primavera ya llegó, pero me refiero a que ha llegado ya el buen tiempo, aunque dicen que va a llover otra vez, pero ha llegado un buen tiempo que es ya aquí en Córdoba, lo que es el mes de mayo. Y entonces ya empezamos aquí lo que es con las fiestas nuestras típicas, ¿no? Y ya hemos tenido la cata del vino, hemos tenido la batalla de las flores y hemos tenido ya las cruces de mayo y ahora han empezado los patios. Yo estoy muy contenta porque aunque voy a todo, pero no puedo, o sea, voy a todo, pero no puedo estar en todo así mucho tiempo, porque claro, ya sabéis que me debo a mi faceta de madre y claro, mi hijo mientras sea pequeño no puedo yo tenerlo en las calles muchas horas, a unas deshoras, ¿no? Él tiene su horario para dormir, para comer, para todo y no me gusta cambiárselo porque en el momento en el que se lo cambia, pues luego ya te descoloca un poquillo lo que es todo el tema, es que me pica aquí, todo el tema de los demás y prefiero así hasta que se termine Córdoba, que ya mismo se termina. Cuanto menos acordemos ya está el colegio terminado. Bueno, pues estoy, digamos que, bueno, aquí tengo mi carpeta rosa, uy, que cutre, que precio. Aquí tengo mi blog de anilla, ¿eh? Me lo compré para aquí con, le metí su hojita de color y todo para hacer lo que son los apartados en el canal, antes de empezar con este tercer canal, ¿eh? Este tercer intento, me fui y se me quedó ahí arrumbeado y ahora lo he cogido ya y lo he puesto en funcionamiento. Entonces, aunque lo tengo que decorar esa cosita con él, ¿vale? Bueno, también quiero decir una cosa porque siempre dije que iba a mostrar cómo hacía mi agenda y cómo era mi agenda. Efectivamente, yo tengo mi agenda. Es que ha habido un comentario de una persona que me ha dicho que a este paso voy a enseñar la agenda de 2017. Bueno, yo lo que pasa es que la agenda mía no la he enseñado en el proceso de ir haciéndola por la sencilla razón de que la tengo que hacer por la noche, ¿eh? Que es cuando está el niño ya durmiendo y mi marido también. Entonces yo me quedo levantada y hago la agenda a esa hora, lo que es la decoro, la corto a los papeles, el color y todo. Porque si la hago, estando mi hijo despierto, no me deja. Porque quiere, a ver, tiene una edad en la que nos quiere nada más que está manipulando y manipulando. Y si te ve coloreando, recortando cosas de colores, papeles, pues el chiquillo quiere meter barça, ¿eh? Y no es plan. Pero bueno, aquí vengo porque tengo una amiga, como todos ustedes saben, se llama Manuela y a la que mando un beso de aquí, grandísimo. Ella me ha nominado a un tag y pues su canal se llama Un T con Manuela y me ha nominado a un tag. Entonces el tag yo quería haberlo hecho mucho antes, pero no he podido. Lo quería haber hecho la semana pasada, pero ya llegando ya el viernes a mediodía, como no lo haya hecho antes ya no lo puedo hacer, porque ya tengo el marido en casa, el marido en un escordio en casa, niña. Entonces voy a hacerlo ahora. Espero, Manuela, que no te haya importado que lo haga un poco más tarde, pero te dije que lo haría y aquí está. El tag se titula 15 preguntas raras. Yo pensé que iban a ser más raras de lo que realmente son. Pero la voy a ir leyendo, que las he apuntado aquí todas y las voy a ir contestando. Son raras, pero no son tan raras, tal como diríamos. Voy a bostezar. Niña, tengo un sueño. Madre mía de mi arma, que no duermo nada. Porque es que duermo muy poco. Pero bueno, a ver, tosea, porque tiene una casa a sus cosas. Bueno, que empiezo. La pregunta número uno. ¿Eh? Apodo familiar. Un momentijo. Un momentijo. Aquí estoy de nuevo. Apodo familiar. El apodo familiar que yo tengo es un apodo de, pues, un mote, ¿eh? O, pues, un diminutivo, lo que sea. O sea, a mí el apodo familiar que yo siempre desde pequeña he tenido ha sido niña. Niña o la niña, ¿eh? Ese ha sido mi apodo familiar. ¿Por qué? Pues porque en mi casa éramos dos. Mi hermano, que era el niño, y yo, que era la niña. Entonces, pues, a mí siempre la niña, la niña, pero todavía, incluso, ¿eh? Mi madre me sigue llamando la niña, y cuando se acuerda de mi hermano, le sigue llamando el niño, al igual que yo. Entonces, ese ha sido mi apodo familiar. Segunda. ¿Fobia extraña o exagerada que posea? Bueno, no sé si es muy exagerada o extraña, pero la fobia realmente, fobia de decir esto no puedo yo más, son las cucarachas. Que mirad que porque eso tengo yo aquí el perrelle este. Las cucarachas y los sartamontes. Ay, tío, sin nada más que nombrarlo. Eso a mí, de verdad, me pone enferma. O sea, me da miedo y ardentista. Me da miedo, yo qué sé, otra serie de cosas. Pero esos dos insectos, de verdad, es que son superiores a mi fuerza. No puedo, o sea, es que no puedo, no puedo. Unas cosas que pasan, vamos, ¿eh? La número tres. Una manía. Bueno, pues, manía exactamente no es que yo tenga mucha. O sea, pudiera decirse que todas las noches antes de dormir me tengo que poner cacao en los labios. O bálsamo reparador. Porque respiro por la boca y entonces se me seca mucho. Y me suelo poner mucho lo que es ahora el letival. Bueno, ahora cuando lo tengo mal me pongo el letival o el neutrógena. Y si lo tengo bien me pongo otro que sea así de frutita o algo. Y duermo con mi labio hidratadito. Eso es una, no sé si es una manía, pero si no me los pongo, los labios no me los hidrato yo un poco antes de dormir. Me tengo que levantar por la noche porque no soy capaz de dormirme. Y también tengo la manía o la costumbre de tapar siempre todos los desagües. O sea, lo que es ponerle el tapón a la bañera, al bidet y al lavabo. Al igual que en la cocina, a los fregaderos. ¿Por qué? Por el tema de los bichos, ya sabéis. Ay, qué miedo, mirad. Luego, pues, la siguiente pregunta. Canción que te gusta y cantas a voz viva cuando estás sola. Bueno, yo a voz viva cuando estoy sola no canto nada. Antes sí, antes cantaba mucho, ahora canto ya menos. Y bueno, pues, siempre cuando he cantado algo siempre ha sido alguna copla. Alguna copla o alguna canción que me haya motivado para algo en mi vida. Que me haya motivado. Pero si es una canción así de tener específicamente una canción para decir, pues, esta me encanta y la estoy cantando todas horas, ¿no? Ahora lo que suelo cantar más, pues, son canciones infantiles. Con mi niño, pues, nos ponemos los dos. Yo me pongo con él, juego mucho con él. Y entonces, pues, cantamos mucho. Y las repite y las aprende enseguida y luego las canta a cualquier hora del día o de la noche. Y, pues, por ahí va el chiquillo también. Pero no tengo yo ninguna canción así para decir, pues, mira qué bonita. O que es una canción, no sé, voy a bostezar otra vez. Disculpadme, pero que tengo muchos sueños y estoy cansada. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que más te molesta de los demás? Pues, a mí lo que siempre me ha molestado más de los demás es que te cuelguen una etiqueta. O sea, eso es lo que peor yo veo que se puede hacer a alguien o que te hagan, ¿no? Colgarte una etiqueta es lo peor del mundo. Es cuando, por ejemplo, como a una le cuelguen la etiqueta de rara, pues, ya sé el que era para toda la vida. O la etiqueta de hiposcondriaca o de egoísta, etiqueta de lo que sea, de mala persona, de esto y de lo otro. Cosas, etiquetas, no me gustan. Sobre todo si las etiquetas, etiquetas entre comillas, cabrón. Si las etiquetas son falsas, porque si son reales, pues, tampoco me gustan. Pero, mira, todavía, o que te llamen, yo qué sé, te tona, o te llamen cualquier otro moto, un mote, perdón. Y no me gustan las etiquetas, de decir, esa es una saboría, esa es esta, o ese, ¿no? Es una calientabraqueta, por ejemplo, ¿no? Que le dicen a muchas mujeres, pues, no, no me gustan las etiquetas, ni yo me gusta ponérselas a la gente, ni me gusta que me las pongan a mí. Pero, bueno, por desgracia, eso es un deporte que se practica a diario y que se practica mucho en este país, no sé por qué. Pero eso no me gusta, que se cuelguen etiquetas, sobre todo públicamente, es lo peor que hay. Siguiente pregunta, un hábito nervioso. Hábito. Bueno, el hábito de las monjas. Hábito nervioso, pues, yo qué sé yo, es que no, muy nerviosa no soy. Porque, a ver, soy, ¿cómo diría yo? No nerviosa, sino, soy de, de que tengo que hacer algo y muchas cosas las tengo que hacer y me pongo como un poco atacada. Pero, exteriormente, no se me nota, ¿eh? Lo llevo todo por dentro. O sea, es como si por dentro se me moviera todo y por fuera está impacidad y no se me mueve nada. Entonces, pues, un hábito nervioso no tengo. Hábito nervioso. Hay gente que se muerde la uña. Hay otra gente que se mete el dedo a las orejas. Hay otra gente que se rasca el ojo. Hay otra gente que, no sé, que le da por mover los pies o las piernas. Pero no, yo no. Yo, cuando estoy nerviosa, ya digo, es un nerviosismo el que yo tengo que es de general. Pero va por dentro. O sea, que no... Voy a bostezar. Leche, qué sueño tengo. Niña, que no he dormido nada. Es que duermo muy poco últimamente. Ay, Dios mío de mi vida hoy. Que estoy atacada. Ay, que no duermo nada. Pregunta número 7. Es que voy leyendo porque la tengo aquí toda apuntada. Pregunta número 7. ¿De qué lado duermes? Bueno, pues, yo duermo boca arriba. Y cuando me canso, duermo del lado izquierdo. ¿Eh? ¿Por qué? Pues, esta actitud, porque antes yo dormía boca abajo. O dormía de este. Pero, lo que es, desde que me quedé embarazada, pues, empecé a dormir boca arriba. Porque ya boca abajo con la barriga no es conveniente. Entonces, dormía boca arriba. Y, a veces, dormía del lado derecho. Pero, cuando me ingresaron en el hospital, ya el último mes del embarazo. Pues, me aconsejaban ponerme del lado izquierdo porque yo tenía tensión alta. Y, por lo visto, eso baja la tensión. No sé si es verdad o mentira. Entonces, te echaba de... Debe ser verdad, porque a mí me lo decía el médico. Debe ser... Yo me echaba del lado izquierdo. Y, parece que la tensión bajaba un poco. No sé si es por qué está el corazón. Yo no sé. No pregunté. Y, boca arriba. Las dos posturas. ¿Eh? Es que, a partir de estar embarazada, niña, ya tu vida cambia. Pues, para muchas cosas. Cambia todo. Hay gente que, a lo mejor, cambia más que otra. Lo mismo que te cambia el físico, pues, te cambian también las actitudes. En lo que es actitudes tuyas de tus costumbres, de tus horarios, de tus cosas. Y eso es algo que cambié yo. Además, yo antes dormía en el lado derecho de la cama. Que es, bueno, en el lado... Sí, si aquí estuviese la almohada, pues, yo dormía en este. Pero, cuando nació mi niño, la cuna hubo que ponerla en este lado de aquí. De la izquierda. ¿Por qué? Porque había más anchura. Entonces, hubo que sacar la coqueta, o coqueta o cómoda, como le llamen. Y poner la cuna ahí, porque no cabía todo. Y arrimar la cama más para allá. Entonces, ya me cambié a este lado. Porque mi marido se pasó al mío y yo me pasé a arder. Y entonces, ya dormía ya siempre ya de este lado. Estaba controlando el niño. Y ahora, ya que el niño ya no tiene cuna, pues, ya hemos quedado en esa postura. Que no hemos vuelto al cambio de antes. Que yo hubiera querido, ¿eh? Pero mi marido, pues, no ha querido. Dice, no, yo ya me quedo aquí. Dice, me gustaba más el otro lado a mí. Pero, bueno, a ver. ¿Qué le vamos a hacer? Número 8. Primer peluche o muñeco que tuviste y su nombre. Yo es que no recuerdo cuál es el primero que tuve. Porque hace muchos años, claro. Ni peluche ni muñeco. No lo recuerdo. El primero que tuve no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo, de pequeña, quizás, bueno, hay fotos por ahí que tengo yo tres años. Y llevaba siempre una muñeca que no sé ni su nombre, ni la marca, ni nada. La muñeca iba desnuda. Y era de estas muñecas tíasas. Con el pelo, con unas coletas. Y entonces era una muñeca de una vecina mía. Que se llamaba Tere. Un beso por si me está viendo. Teresa Gómez Cruz. Guapísima. Qué envidia me da. Pero, ella, yo me llevaba su muñeca muchas veces. Y tengo fotos de pequeña con la muñeca. Que me dice a mi madre, siempre ibas con esa muñeca. Digo, yo no me acuerdo de esa muñeca, mamá. Pero sí, es verdad. Pero ya el recuerdo mío de las muñecas, ya que yo tuve, siempre han sido muñecas de la marca famosa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero eran las que más me gustaban. Yo de pequeña tengo barrilitas que pueden tener perfectamente 38 años. Y hombre, yo no los tengo tan bonitos como los tiene mi amiga Manuela de su canal. Que podéis traerla. Que veáis la colección. Que ella los pone bonitos y todo. Pero los tengo desde entonces con complemento y todo. Con la cunita, la silla y el sillón de comer, o sea, ladrona. El carrito. Tengo también el balancín y el taca-taca. Todo eso lo sigo conservando. Y lo tengo en una vitrina aquí en el aparador. Además, la otra vez un vídeo y lo mostré. Y luego también, pues, tuve la Nancy. La Nancy me encantaba porque la Nancy era súper guapa. Y tenía el cuerpo así como más de mujer. Pero sin llegar a ser una mujer explosiva como era la Barbie, por ejemplo. A mí la Barbie no me gustó antes. No me gustaba de pequeña. Ahora ya veo que es bonita, ¿no? Para coleccionarla y eso. Pero para jugar con ella no me gustaba. Me gustaba más la Nancy. Y tuve varias Nancy. Y también tuve el Luca. Que el Luca era el novio de la Nancy. No sé si alguna hasta lo tenía. Yo me lo pedí moreno. Me encantaba. Había de varias clases. Mira, moreno con su cazadora así como de cuero, despecherado. ¡Qué bonito! ¡Ay, mi Luquica! ¡Ay, Luca! Pero ya no sé dónde anda el Luca. ¡Ay, se me perdió! ¡Madre mía! ¡Qué pena más grande! Luego también tuve un muñeco que se llamaba Patoso. Que este era un cachondo porque este andaba gata. Pero le tenía que dar atrás un botón. Iba con un traesito y lo pelé. Pero el muñeco lo que tenía era que se le movían las articulaciones. Le hacían ¡Calá! ¡Calá! Que no miento, que sonaba así. Si alguna de ustedes lo tuvo, se acordarán. La cabeza le hacía así. ¡Calá! ¡Calá! Y entonces... Y las piernas lo vimos. ¡Calá! ¡Calá! Y lo ponía en la postura que tú querías. Le daba atrás los dositos. Y el Patoso andaba gata. O bien si lo ponía boca arriba, se movía así. Y estaba muy bonito. El mío era moreno también. Precioso, ¿eh? Funcionaba pilas, claro. Ah, y también el Nenuco y la Nenuca. ¿Eh? Nenuco y Nenuca. La Nenuca todavía está en casa de mi madre. Y el Nenuco ya lo perdí. Ya no sé ni dónde puede que ande el Nenuco. Luz también recuerdo que cuando me ingresaron en el hospital a la edad de seis años, por verme esto que todo el mundo dice la papada al cuello, pues eso es bocio. La gente que no sepa lo que es el tiroides que te hace engordar y el que te hace todo, pues que sepan que yo, mis cosas vienen por ahí, ¿eh? Por el tiroides, ¿eh? Y entonces me tengo que hacer mis revisiones cada seis meses, mis análisis y mis cosas. Y por eso estoy más gordita de la cuenta y por eso tengo todas mis cosillas. Que yo no tengo por qué dar explicaciones, pero ya que ha salido el tema. Entonces a mí me ingresaron con edad de seis años y mi madre cuando salí me compró un Moisés así muy bonito, con unas cunitas, con ruedecitas, con el tordito y todo. Y dos muñecos negritos. Fue la primera vez que yo hubo un muñeco negrito. Muñeca y muñeco. ¡Ay, qué bonito era! No sé ni dónde están, pero andé bonitos, pero un risadito, le cogí un cariño. ¡Madre mía! Y ya está, ya no me acuerdo más muñecos que yo tuve. Bueno, tuve más muñecos, ya de ahí para adelante, porque a mí siempre me echaban muñecas los reyes. Pero no recuerdo lo mismo más. Bueno, la de la comunión, que tampoco la tengo ya. Bueno, qué larga ha sido esta pregunta, ¿verdad? El nueve. ¿Qué sueles beber en la calle? Pues en la calle lo que sueles beber es agua, si va embotellada. Si no, no la quiero. Y también suelo beber pesicola o coca-cola light, siempre. Yo si no, si es que no sea light, prefiero no beberla. Porque no me gusta, ¿eh? Entonces, eso es lo que bebo. Yo no bebo más nada. A lo mejor, pues cuando llega la feria, pues bebo... Es que estoy tachando aquí cuando hago la pregunta. Por eso me vais a mirar. Cuando llega la feria, pues tengo lo que es... Que voy a la feria, pues me bebo una cerveza fría. Así bien fresca, que sienta muy bien la feria. Sobre todo si va por la mañana, que hace un calor. O me bebo un vinito. Pero eso es feria nada más, ¿eh? En la calle, me refiero. Pero luego el resto del tiempo es pesicola light o coca-cola light o agua embotellada. Yo agua del grifo, de cualquier lado no bebo tampoco. Estoy así de rara, que querés que me diga. Igual es una manía. Bueno, siguiente. Consejo de belleza que siempre da y nunca hace. Bueno, nunca tampoco. Pero el consejo de belleza que yo suelo siempre dan. Que yo no sé quién para dar consejo de belleza a nadie, ya ves tú. Pero siempre aconsejo que la gente, sobre todo las niñas jovencitas ya de cara, a irse poniendo más grandes, se pongan su cremita todos los días en la cara. Lo que es la cremita de día y la cremita de noche. Que se limpien bien su cutie y se lo hidraten bien. Se pongan su tónico, sus cositas. No hace falta tampoco poner ese contorno, ¿no? Una cremita que te pongas, de estas fluiditas, está bien. Especiales jovencitas. Eso sí lo aconsejo. Pero lo que pasa es que yo no lo hago siempre, ¿eh? A veces se me olvida y llevo temporadas. Por ejemplo, he llevado una temporada cuando he estado sin venir ahora, que he estado muy mal y no he tenido ganas ni de ponerme el crema, ¿eh? O sea que ni me la he puesto. Por eso digo que es un consejo, que es de belleza, pero que yo no lo sigo siempre. Para ti, chiquilla, sí. El once. Baño o ducha y con qué. Bueno, baño o ducha y con qué. Pues siempre ducha. ¿Por qué? Pues primero porque a mí me gusta el baño. A mí me gusta una bañera que yo la llene de agua, yo me meta, me ponga hasta aquí así, con mi espuma y mis cosas. Ay, me encanta. Pero niña, mi bañera es una caja papa. Y yo no cojo ahí, ay, Dios mío. Yo cojo sentada y así. ¿Cómo me voy a dar un baño? Si es que no puedo. Entonces pues me tengo que duchar por obligación, ¿me entendéis? Ay, Dios mío de mi alma. Entonces yo me ducho. ¿Y con qué me ducho? Pues me ducho con una esponja esfoliante. De estas que parecen una flor que rascan un poquillo. Me ducho eso. Y luego con una manopla, esta que mete la mano, me utilizo el chili para la parte pudesta. Y ya está. Eso es lo que yo utilizo, ¿eh? Pero lo que es una ducha. Además la ducha también te da la sensación de que la suciedad que puede estar en la mierdecilla va para abajo, ¿eh? Y va toda para caer desagüe. Mientras que si te está bañando se queda ahí agua. No sé, eso me lo dio una amiga que tenía yo que se llamaba Encarni y se fue a vivir a Francia. ¡Qué envidia, mi Dios mío! Ay, Dios mío. Pero es que ella se casó con un francés. Y entonces ya hace muchos años que no lo ha visto. La pregunta 12. ¿Tienes alguna habilidad rara? Bueno, no sé si se puede llamar habilidad o un don extraño. Pero yo siempre, desde hace mucho tiempo, yo diría de casi toda la vida mía, he presentido, y habrá gente cuando vea esto dirá que estoy maya con garbanzas, pero me da igual que digan porque es cierto. He presentido siempre cuando alguien va a morir, no he presentido quién, pero sí he presentido que hay como algo extraño en el ambiente que va presentiendo como que se acerca un fallecimiento, sin yo saber de quién. Pero un fallecimiento me refiero no a alguien de la tele, sino a alguien que yo conozca. Eso lo he presentido, lo he notado siempre. Y también he notado presencia, lo que es, por ejemplo, cuando falleció mi hermano, pues yo notaba que él estaba en mi casa. Él estuvo hasta que se le dio la misa de los siete días. Yo lo notaba en mi casa, yo estaba soltera todavía, y yo lo sentía allí. Lo sentía, lo olía, porque mi hermano tenía... Cada persona tenemos un olor característico. Y además tenía un gato en casa de mis padres, que ya se murió el pobre, que en mi gato, bueno, era de mi hermano, jugaba mucho con mi hermano, y el gato entraba a la habitación de mi hermano, y se oía todo igual. Son cosas raras, que no... Que hay gente que a lo mejor dice, esta está loca, está de maya, pero que son ciertas. Para mí son ciertas. Y no me importa decirlas. No, que leche. Pregunta 13. ¿Qué frase o exclamación dice siempre? Mira que leche. Está la de, la corto rápido. Mira que leche. Esa digo. Siguiente. Comida basura, ¿qué más te gusta? Ay, por desgracia, la bollería industrial. Porque eso para mí es también una comida basura, y para los médicos más todavía, sobre todo si son los endocrinos. Pero lo que son las bollerías granés, que venden en los supermercados, que vienen vueltas. Eso es basura, eso es comida basura, niña. Eso es dicho por los médicos, niñas y niños. Y es comida basura. Y eso a mí me pierde. O sea, es algo que me pierde. Lo que son los croissants rellenos de chocolate. Los bracitos de gitanos, estos chiquitos que están rellenos con una nata blanca. Madre mía de mierda, mi corazón, las palmeritas de chocolate. Dios mío. Eso me pierde. Tú ves la hamburguesa y todo eso también es comida basura. Pero, como voy menos, o sea, que las trato menos, pero en el mercadona, como voy todos los días, o casi todos los días a comprar, pues está ahí la comidita y la veo una y la veo una y la veo, ¿entiendes? Pero la hamburguesa, por ejemplo, me encanta. También. Bueno, y ahora la pregunta número 15. ¿Qué te pones para dormir? Pues yo lo menos que pueda. Lo que siempre, siempre me pongo, siempre son calcetines. ¿Por qué? Pues porque yo, como tenga los pies fríos, no puedo dormir. Los pies los tengo yo que tener en condiciones. Con mis calcetines puestos, siempre. Y luego después, pues yo duermo en ropa interior, ¿me entiendes? Me pongo lo que son la parte interior de abajo, lo que son las bragas, y arriba me pongo un sostén deportivo. No me pongo el sostén de aros, no de aros, sino de corchetas y de tirantes, todo el no. Me pongo el deportivo, que es como una camiseta cortita. Yo me pongo mi pijama, ¿me entiendes? Me meto en la cama, pero luego me lo quito, porque es que me agobia, me agobia. Y la parte de arriba me agobia mucho. Y me gusta en invierno, sobre todo, sentir la sábana peludita, así. Y duermo en pelotica casi. No duerme una pelota, niña, por fatiga. Así es que me agrede, che. Ah, eso sí. Y también tengo que tener siempre el pelo recogido. Yo con el pelo suelto no puedo dormir. Yo tengo que llevar el pelo aquí arriba. No aquí atrás, sino aquí arriba. Entonces me hago como una especie de roete y aquí, con una pinza, con lo que sea, una coleta. Pero aquí, aquí arriba las coronillas. Porque yo me acuesto así y que no me moleste aquí atrás. Y esa es la forma que tengo de dormir. Y bueno, pues estas son las 15 preguntas del TAG Preguntas Raras, al que me nominó mi queridísima amiga Manuela Orbitondo, del canal El Té, Un Té con Manuela. Es un canal precioso que ha empezado ella recientemente y que es muy, muy bonito. Manuela es una persona encantadora, una persona cariñosa, una persona que es desprendida, que tiene, lo tiene todo. Lo tiene todo porque tiene una belleza además en su corazón y en su ser que transmite la pantalla. Y bueno, es una persona que se da a querer. Yo la quiero mucho a ella, a Manuela y a su niño chiquito. Es que ha sido abuela. ¡Ay, Oliver! ¡Muy guapo! ¡Qué más bonito es hoy! Un besito, un besito. Y bueno, pues ya está. Este, este, está. Espero, Manuela, que te haya gustado mucho. Ya te digo, te pido disculpas por no haberlo hecho antes. Pero es que no he tenido tiempo. Ha sido imposible, ¿eh? Y yo, pues bueno, no voy a nominar a nadie porque yo en estas ocasiones no voy a nominar a nadie. Si alguna vez hago yo algún tapo, igual nomino a Manuela. Pero ya desde que he vuelto y he tenido yo esta racha de problemillas en el YouTube, me he dado cuenta de muchas cosas, niña. Y yo voy más por libre ahora, que parece. Voy por libre, voy por libre. Pero bueno, la vida es así, ¿eh? Ya está. Espero que os haya gustado mucho. Mira, que fácil. Rosa así, claro, rosa. Es que es color así, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado mucho el tap. Que me veáis. Que si os ha gustado de verdad, pues os invito a dar el dedo arriba. Y también a que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Ya ustedes le dais ahí para que suene una campanita. Y en el momento en el que yo haga un vídeo nuevo, ¡plín! Ahí suena una campanita y me podéis ver otra vez. Y si no, pues no sé. Podéis ver a otras compañeras que todas lo hacen divinamente, una mejor que otra, ¿verdad? Y pues nada, pues tengo muchísimos vídeos para hacer. He de decir que es que empecé a apuntar el otro día y no me dio tiempo de ponerlos limpios. Aquí tengo en esta hoja peticiones de ustedes que ya me habéis hecho para que haga vídeos. Pero es que tengo que componer bien esta carpeta, niña. Peticiones y también aparte de peticiones, tengo saludos y tengo de todo, ¿eh? Así es que lo que pido es un poquito de paciencia, nada más. Y que sepáis que Conchicórdoba sigue activa en sus vídeos. Aunque en estas ocasiones tarde un poquito más de lo que tardaba antiguamente en subir vídeos. Pero que yo cuando me pongo, me pongo y andando y ya está. A ver si luego me da tiempo porque cuando se suba este es cuando yo tenga ese otro. Porque si no, no me coge grabado otra en el móvil. Y grabo otro porque tengo mucho pedido, mucho pedido. Y nada más, un besito muy grande. Os quiero muchísimo, os llevo en el alma y en el corazón. ¡Ole! Que viva la alegría. Y que muchas felicidades a todas las madres. Que ya sé que ha pasado el día, ¿eh? Pero felicidades a todas las madres. Ya hablaré en un vídeo sobre el tema de las madres. Haré un vídeo sobre lo que opino yo de las madres que hacen vídeos durante su embarazo. Desde que muestra el predicto hasta que paren el niño. Hablaré de mi pensamiento porque yo en esta ocasión voy a hablar de lo que me delegará. No voy a tener pelo en la lengua porque conmigo no la tiene nadie, o sea que yo tampoco. Y hablaré de ese tema. Es un vídeo que no me lo ha pedido nadie pero de mí sale hacerlo. Y a la que a mí me gusta mucho es a Verdelis. Que sí que me encanta como ella explica todo y como lleva ella las cosas de los embarazos. Y de todo cuando hace sus vídeos y todo. Pero las copionas de Verdelis... Ninguna le llegáis al taloncillo, ¿eh? Disculpadme, pero soy así de... De clara. Y ahora va a haber Samantha Villar que va a ser nueve meses el seguimiento de su embarazo. Está otra copiona de Verdelis. Es que soy muy copiona de Verdelis. Verdelis es la auténtica y original del YouTube en embarazo. Así es que no la copiáis tanto a la muchacha. Oye, que tiene mucho trabajo, que tiene seis chiquillos que saca adelante. Ay, por Dios, esas muchachas, ¿dónde saca el tiempo? Yo tengo uno y me voy a volver loca. Ay, dice mi madre, uno ata y dos desata. Digo, sí, por el segundo que lo tenga mi marido. Y pase los colores. Ay, Dios mío. Yo con uno tengo ya más que sobra. Y además con lo grande y lo guapo que se ha puesto. Ay, Dios mío. Bueno, un besito grande. Os quiero mucho. Os llevo en el alma en el corazón. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Suscribiros al canal. Y comentad en redes sociales. Que la gente sepa que he vuelto, niña. Que esta gente es muy perdida. Un besito muy grande para todas. Y ya, hasta luego, Lucha. Nos vemos. Ya sabéis que por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buena noche. Chao.